...desastres naturales. Los departamentos son La Paz, específicamente en el municipio de Zacatecoluca, en las comunidades del Pichiche, Hacienda Vieja, Los Ángeles, Divina Providencia y El Llano. En Usulután, en el municipio de Jiquilisco, específicamente en la comunidad de San Judas, en La Unión, en el municipio de Pasaquina, en Barrancones, el de la zona costera y en Barrancones, La Rompición y Barrio La Vega. En Sonsonate, en el municipio de Acajutla. Se invirtió en kits de higiene, herramientas, jornadas de fumigación y limpieza. Y mil niños participaron del primer torneo de Minibol Balón Sexto, organizado por el Instituto Nacional de los Deportes.